Hoy, 15 de abril, la tasa representativa del dólar fue de 1.926 pesos con 47 centavos. El euro se cotizó en las casas de cambio a 2.661 pesos con 51 centavos. La libra de café en Nueva York se vendió en 2 dólares con 29 centavos. El precio internacional del barril de petróleo fue de 103 dólares con 53 centavos. La inflación anual vigente subió a 2.51 por ciento. Según un reciente estudio del Financial Times, ubica al departamento del Valle del Cauca en el tercer puesto entre 237 países como mejores destinos para invertir, especialmente por los excelentes precios para establecer una empresa, por los permisos de construcción y por los precios de los hoteles y por los costos de importación y exportación.